¿Por qué ningún niño debe de dejar de estudiar el nivel preescolar? Les quiero hablar brevemente de lo importante que es el nivel preescolar en la vida de los niños. Esta etapa es primordial para la vida de los niños, ya que es cuando ellos comienzan a socializar, y es por eso que los guiamos y los estimulamos diariamente con actividades y experiencias reales que marcarán sus vidas positivamente. El desarrollo psicomotriz es muy importante durante esta etapa, y nosotros no los tomamos muy en serio. Es por eso que los ayudamos a desarrollar adecuadamente su psicomotricidad fina y gruesa con diversas actividades. Motivamos a nuestros estudiantes a desarrollar emociones como la empatía. Al igual les enseñamos valores como el respeto, la responsabilidad y la tolerancia, y estos nos van a ayudar a adaptarse a una sociedad y vivir felices en ella. En el área de inglés, nuestros niños aprenden de manera fácil, rápida y divertida, con el mejor sistema educativo aún hoy, sentando las bases de un segundo idioma. Interamericano, excelencia y calidad en educación.